A través de un plan especial, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Magdalena iniciaron prácticas profesionales. Las jornadas suspendidas en 2020 hoy se desarrollan en laboratorios, centros médicos e incluso mediante alternativas multimedia. Nos reunimos en consejos académicos y definimos unas prioridades para avanzar en relación a suplir esos componentes prácticos imprescindibles que quedaron pendientes. Se organizó todo un plan de prácticas en los tres programas, en especial en el programa de enfermería, el programa de medicina, el programa de odontología. En este momento tenemos 645 estudiantes que se encuentran rotando en las diferentes entidades hospitalarias. Contamos con lo que tiene que ver con prácticas en la clínica de simulación acá en la Universidad de Magdalena y además los escenarios tales como Hospital Julio Méndez Barreneche, Clínica de la Mujer, Clínica La Milagrosa, Hospital San Cristóbal de Ciénaga y la ESA Alejandro Próspero Reverén, donde actualmente tenemos los estudiantes en práctica. Es una alegría y una emoción retornar de nuevo a estas prácticas, a esta hermosa universidad, más que todo en la clínica odontológica. La planeación y desarrollo de producciones audiovisuales para escenificar remotamente los espacios de prácticas de laboratorio es una muestra más del liderazgo y de la creatividad del staff y del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería por ofrecer a nuestros estudiantes y a la comunidad en general recursos diferentes, recursos innovadores para el apoyo de las diferentes asignaturas. Ya tenemos a docentes y en este caso toda la Facultad de Ingeniería que ha sido un trabajo conjunto muy productivo, donde se han grabado cerca de 20 laboratorios. Pero pensemos también en ese futuro del que habla mucho el rector, ese futuro híbrido post pandemia, en el cual el estudiante va a hacer su práctica, pero antes de realizarla puede ver todo el curso y puede saber bien cada paso y vamos a ver pues cómo resulta la recepción de docentes y estudiantes para luego sí poder escalarlos a otros programas. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.